El mambo la merced, el mercado la merced El mambo la merced, el mercado la merced Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame el jitomate La sandía, los melones El mambo la merced, el mercado la merced El mambo la merced, el mercado la merced Dame, 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 dame la naranja Dame, 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 dame la naranja Dame, 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 dame el aguacate Dame, 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 dame el aguacate La papaya La papaya Los limones El mambo la merced, el mercado la merced El mambo la merced, el mercado la merced Dame, 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 dame calabaza Dame, 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 dame zanahoria Dame, 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 dame zanahoria Los duraznos Los repollos Los repollos Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame jitomate La sandía La sandía Los melones Los melones Sacabá 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 Gracias.